Las disputas entre bandas criminales por la venta de drogas se trasladó de Bogotá a Soacha. Aunque en las últimas horas un nuevo cuerpo fue encontrado en inmediaciones a un colegio de Bosa, la investigación de las autoridades señala que el asesinato ocurrió en Soacha. En inmediaciones a un colegio en el barrio Laureles de Bosa, suroccidente de Bogotá, fue abandonado en bolsas el cuerpo de un hombre de 36 años. El hallazgo ocurrió el pasado sábado. Según las autoridades, el crimen se habría ejecutado en Soacha y detrás del hecho estaría una peligrosa estructura criminal. Muy preocupante este último caso de embolsado. En lo que va de este año, 15 cuerpos han sido abandonados en vías públicas de la ciudad. Existen unos elementos en común. Hay una violencia expresiva en los cuerpos, hay rasgos de tortura, asfixia, efectivamente encontramos cuerdas, cintas. Las localidades más afectadas con estos crímenes son Mártires, Kennedy, Bosa y Suba. Desarticulamos varias organizaciones criminales muy fuertes del año pasado y efectivamente llegaron otras organizaciones a colmar esos territorios. Por estos homicidios, hasta el momento, solo dos personas han sido capturadas, luego de que abandonaran en una carreta el cuerpo de un hombre con signos de violencia y que habría sido asesinado en una casa del barrio San Bernardo.